La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sostiene que podría iniciarse una investigación sobre el audio filtrado que destapa un nuevo caso de corrupción en la policía. Con estas declaraciones, el director nacional de la Fuerza Anticrimen no descartó abrir una investigación contra el coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez, director departamental de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, asimismo contra el capitán Fernando Moreira Morón, bajo sospecha de delitos de narcotráfico. Se están haciendo, bueno, directamente, ustedes saben de que nosotros como policía boliviana, y es una orden casi, o sea, bueno, es una instructiva desde el señor presidente, el ministro de gobierno, el comandante general, que no se debe ocultar a ningún funcionario, ¿no? Según los datos, estos uniformados viajaron por separado a Panamá en el mes de marzo. La filtración de un audio destapó un nuevo caso de corrupción en la policía, esta oportunidad por delitos vinculados al narcotráfico. Esta jornada, el coronel Dávila descartó estar vinculado con este delito, donde se conoce sobre una entrega de 40 kilos de cocaína de Bolivia a Estados Unidos vía Panamá.